Somos seres humanos buscándonos, buscando nuestra paz pero necesitamos salir de la zona de confort y siempre habrá alguien que sepa dónde está tu punto débil y vendrá y te provocará y te chinchará justo en el momento más inconveniente y dices, si no fuese por ti yo ya sería una iluminada. Siempre hay ese alguien que te puede y hay que dar las gracias. Hay que dar las gracias porque esa persona te está recordando que todavía no has alcanzado la automaestría, tu automaestría. No es cuestión de trabajarte, es reconocerte. Estamos viviendo ahora una revolución, pero no en plan revolucionario, sino una re-evolución. Cuantas más personas lo vayan pidiendo, elijo el amor, elijo ser yo con todas las consecuencias, elijo ser libre, elijo expresarme y mi felicidad no depende de nadie. Entonces la manera de salir por la mañana es delegar a tu ser, oye, que sea lo que sea, salga lo que salga, lo acepto en beneficio de la humanidad, acepto mi día de hoy. Venga lo que venga, seré yo. No puedo hacer mejor o peor, pero al menos intentaré no hacer daño a nadie. Cuando vivimos ahí siempre en plan autosacrificio, pues tampoco es eso. Es algo que se aprende sobre la marcha. Yo como persona, personaje también, yo entiendo mucha gente quiere acercarse y absorberte. Y a veces te pillan en los momentos más inoportunos que dices, ahora cómo me quito este de encima, a ver cómo, uy, 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 cómo viene esa mexicana toda fusiva y me va a agarrar del cuello, me va a estrujar, te amo, te amo, te amo. Es que no me apetece en este momento, ¿no? Entonces aprendes a decir que no, que respetas y que te respeten. Ahora no es el momento. Sí, pero no es el momento, después, luego, como los adolescentes, después. Tienes que quererte y respetarte y disciplinar a los demás para que también te respeten. Tú vas a vivir y vas a dejar vivir, pero necesitas que los demás también te permitan vivir. El mundo tiene el mal hábito de la falta de autodisciplina. Si queremos convivir como humanidad necesitamos esos valores también. Ponerte en el lugar del otro, no abordar, no arrastrar, no, ya, 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 lo quiero, ya, o sí, o sí. Ya que te tengo aquí voy a estrujarte, voy a abrir tus sesos y sacar toda la información que pueda, ya que te tengo delante. Bueno, porque te amas, porque te respetas. Cuando te brindas como instrumento para ayudar a la humanidad también tienes que medirte. No es cuestión de perder tu salud física y mental, simplemente yo me sacrifico por los demás, por la humanidad. Tienes que estar bien tú, pero das desde el amor. Por ejemplo, cuando venía en el avión hasta DF, cuando yo me subo a un avión pues me brindo al sobrecargo y digo, mira, esto es un vuelo nocturno, tenemos 12 horas por delante. En el caso de que hubiera algún tipo de urgencia médica a bordo me ofrezco, me puedes llamar. Dice, ¡ay, qué bien! Muchas gracias, pero nunca pasa nada. Digo, sí, anda, sí, pero tranquilo, aunque nunca pase nada yo me ofrezco. ¿Y qué pasó? Pues llevaba cuatro o cinco horas durmiendo, ya había conciliado un buen sueño. Y oigo por megafonía, por favor, algún médico a bordo, algún médico a bordo. Y me incorporo al médico a bordo y veo al sobrecargo como asomándose, como diciendo, ¿estás despierta? Levanto y me acerco y el avión estaba llenísimo. Me acerco al fondo del avión y había dos azafatas, dos señoras, una señora más mayor, desmayada, ojos en blanco. Y entonces, ¡ay, qué bueno que hayas venido! Sí, 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 ya está. Me acerco, coloco la mano para hacerle el toque zen de emergencia, para reanimarle. Y la señora que estaba a su lado, mexicana, dice, ¡Susan Powell! Y digo, la mano puesta, digo, sí, soy yo, dice, ¿no sabes cuántas veces le he pedido al universo poderte conocer? Digo, hija, tus deseos son órdenes, has visto, mira, que por tu culpa tu amiga está en Belén con los pastores. ¿Has visto? Mira cómo está, mira. Entonces se queda mirándome así como que, ¡oh, no daba crédito! Entonces, nada, nada, la otra abre los ojos y abre los ojos y me ve a mí. Sigue así. Digo, no, 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 ¿qué? No, 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 dice, no me lo puedo creer, deseaba tanto, deseaba tanto conocerte. Digo, mira, hija, hay otras maneras de llamar la atención. Si estaba yo tan dormida, tan tranquilamente, ¿no? Bueno, son esas cosas que la magia fluye a través de ti. Su enorme deseo era ese, dice, ¡ay, que queríamos venir al curso! Pero no sacamos la entrada porque había un inconveniente en los horarios y no podía ser. Digo, pues bueno, aquí estamos, le regalé un reset a cada una y luego vienen las azafatas. ¿Qué le has hecho? ¿Esto qué es? ¿Dónde le has tocado? ¿Cómo se reanimó? Mira cómo está, ve bien, mira cómo está. Oye, que yo tengo un problema no sé qué. Acabé reseteando todo el avión, toda la tripulación, arriba, abajo. Estuve como dos horas, dale, 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 dale. Con lo cual para luego conciliar el sueño de nuevo, pero te das. Porque sabes que imagínate a bordo con todavía como seis, siete horas por delante. Qué increíble agobio para todos alrededor de tener una persona así. Ese poquito de autosacrificio lo das desde el amor incondicional. Eso sí, es diferente. Por eso te abres a fluir. ¿Quién es el verdadero beneficiario de un acto de amor? Uno mismo. Creas una alta evolución, una alta vibración y te rindes en beneficio de la humanidad, porque si dices, si yo puedo, tú puedes. Que es lo que hacen y siempre han hecho los grandes maestros. Muestran el camino y dicen, mira, si yo con un cuerpo físico de un ser humano puedo lograr esto, yo te muestro que tú también puedes hacerlo. Al igual que el maestro de Jesús, solo hace dos mil años. Jesús decía, milagros más grandes que estos los haréis vosotros. No era cuestión de ponerle un pedestal y adorar, ay, ay, ay. Él decía, hey, despertad, humanos, que esto lo podéis hacer vosotros. No hay necesidad de sufrimiento, no hay necesidad de pelearse. Jesús tampoco decía, pasa, yo te curo, pero deja ahí el dinero en la caja, para que puedas recibir también esa sanación. Estaba libremente, sin condiciones a todos, sin distinciones, sin diferencias. Estaba igual el estatus, estaba igual. Entonces hay esta urgencia ahora de despertar. En la noche del 14 de enero de este año, mi hija se retiró a su habitación. Era la víspera de su quince cumpleaños. Se retiró a su habitación y dice, mira mamá, voy a ver una película espiritual. Uy, qué mosca le ha picado al adolescente. Digo, ¿a qué le viene eso? Se retiró, buscó algo en YouTube y yo aproveché para ver un documental que estaban echando en la televisión sobre los mayas. Entonces, con mi hora de la meditación, medité. Y a escasos minutos antes de entrar a su cumpleaños, se presenta y se sienta a mi lado en el suelo. Dice, mamá, ¿puedes apagar la televisión? Digo, está muy rara mi hija hoy. ¿Qué busca? ¿Qué quiere? Aclara su cumpleaños. Seguro que me va a pedir un iPhone o algo similar. Así pensamos las madres y los padres cuando nuestros hijos hacen algo diferente y muy consciente. ¿Qué quieres? Estrategia adolescente. Pues no, se sentó en el suelo a mis pies y empezó a preguntarme sobre el que fue mi maestro en vida. Sus gustos, sus hábitos, su color favorito, su comida, qué hacíamos, cómo paseábamos. Y me empezó a hablar de los aztecas, de mayas, diferentes culturas. Digo, uy, sí que es una noche muy rara. Y cuando ya me tenía totalmente atrapada, atenta, escuchándole, me empezó a hablar de los eventos del planeta, de los cambios planetarios, de cómo la madre tierra iba a re-evolucionarse, re-evolucionarse. Futuros terremotos, tsunamis, huracanes, erupciones de volcanes, cambios climatológicos, de los grandes desastres, dice, de repente, no hay tiempo, no queda tiempo. Perdón. Que no hay tiempo, no queda tiempo. Mamá, busca la manera de transmitir el mensaje a la humanidad de que tiene que amarse, busca la manera de que se haga viral, que entiendan que no hay tiempo, que hay que amarse. Vale, hija, hago un vídeo, que no hay tiempo, escribo un libro, que no hay tiempo. Mira, mamá, reflexiona sobre eso y se va a su habitación y desaparece. Digo, ay, Dios mío, estaba completamente descolocada. Me retiro a la cocina y digo, me voy a hacer un té. Cuando lo tengo casi preparado, aparece Joana y dice, ay, mamá, no sé qué me pasa. Es que siento como si hubiese cambiado de personalidad. Es que estaba viendo una película en la televisión en mi habitación y he venido aquí y me siento como si hubiese cambiado de personalidad. Joana, ¿qué dices? Pero sí, hemos estado 40 minutos en el sofá y tú en el suelo charlando, hablando. ¿Qué dices, mamá? Estaría soñando. No, Joana, ¿no te acuerdas de nuestra conversación de 40 minutos? ¿Qué dices? ¿Seguro que te has quedado dormida meditando? Mira el reloj, que ya son las doce y media. ¡Ah, que es mi cumpleaños! No tenía ni idea de lo que había pasado. Había hecho una conexión cósmica con su ser para transmitir un mensaje a la humanidad. Como hace de vez en cuando, cuando no está en modo adolescente. Y fui recordándole nuestra conversación y decía, ah, sí, ah, vale, ah, quizás, no sé qué. Pero ya había vuelto Joana la adolescente, ya no estaba canalizando. Entonces dice, bueno, vale que lo pienses, mamá, igualmente. A raíz de esa experiencia de Joana, yo lo medité, lo reflexioné, agarré mi teléfono celular y empecé a hacer canalizaciones grabadas. Me tomaba cada día ese rato cuando sentía, uy, 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 viene algo. Me sentaba, iba adentro y agarraba y ponía la grabadora y blablabla. Y salían sesiones como de 15, 20 minutos y a veces horas y horas. Y así salió el libro, despertaz humanos. Es con la intensidad de, ah, despertad, la coleja, el cachetazo. Como que va, venga ya, ya está bien, ya vale, tanta distracción, tantas vueltas por el mundo que ya toca. Sal del sueño hipnótico, de la amnesia colectiva, a cachetazos. Porque nuestro ser, nuestro alma, nos lo pide a gritos. Lo que pasa es cómo está todo el mundo así en plan zombi. Bueno, los que no estén aquí, ¿vale? Los que están ahí fuera en la sociedad. Están totalmente distraídos y absorbidos por la tecnología. Ahí está la gran trampa en la sociedad, la tecnología. Tu adorable celular, ordenador, tus chismes electrónicos, los juegos, las distracciones que nos mantienen en modo, oh, no estás. En el presente, en cualquier cosa, menos en el presente. Por eso, ya forma parte de la distracción, las tentaciones que te llaman a tus cinco sentidos. Son tus distracciones para que no te despiertes. La comida, el entretenimiento, el fútbol, cualquier cosa que te saque de ah, que te quite el enfoque, que te quite las ganas de estar dentro. Por eso, en el curso zen, como hay la obligación diaria de hacer una meditación de cinco minutos, pues al menos cada día tienes la oportunidad durante cinco minutos de quitarte todo eso. Como una telaraña tecnológica. Entonces necesitamos esa conexión, quita el polvo de la antena. Sí, todo el mundo está muy conectado a internet, pero le falta la conexión a su ser. Y cuando aprendes a no darle tanta importancia a la tecnología, sale un día, déjalo todo en casa, sale a la naturaleza, camina descalzo, abraza árboles, observe y goza la puesta de sol, comparte conversación, mira los ojos, da abrazos, sentir, reírse, baila. Cuántos chistes, cualquier cosa que te haga un día, que bien me lo paso. Retírate también al silencio, al sentir estar en el presente solo contigo mismo. Atrévete a ser tu maestro. La automaestría, el reset colectivo, el despertar colectivo, la urgencia. ¿Cómo se dice? Dios lo crea y ellos se juntan. Por eso ahora nos estamos empezando a juntar cada vez más almas, personas afines. Con ese mismo desde mi hija, ahora viene a los cursos, hace los resets. Y ella ahora tiene su chat de Whatsapp de adolescentes zen. Ya se está uniendo con personas afines porque no tiene la picardía ni la picaresca de los adolescentes y se siente diferente. No siente que tenga afinidad con las amigas de su edad. No se comprende. Ella es diferente, es ingenua, es inocente todavía. Su niña está muy a flor de pie. Entonces, claro, las otras también como dicen, mira la boba esta. Porque no hace como hacen ellas. Y ellas van con sus piercings, con sus tatuajes, con sus pelos rapados, con más pecho fuera que dentro de la ropa, mostrándose. Y es todo así. Y ella es deportista, es artista, es niña, quiere jugar, quiere disfrutar. Te ríes con ella, es tan rica, porque es muy inocente. Te ríes, quiere el juego, quiere divertirte. Porque realmente el sueño de todos los niños es que sus padres se despierten. Porque es mucho más divertido para ellos. Porque así te pueden aportar información de la fuente. Te pueden guiar, te pueden acompañar en el proceso. De tu crecimiento, de tu iluminación, de tu despertar. Porque ellos están más cerca de la fuente que tú. Tú ya saliste de ahí hace mucho tiempo, ya no te acuerdas. Esa amnesia profunda ya se ha instalado. En cambio ellos todavía están frescos. ¿Para qué te van a decir algo si no lo vas a entender? Como aquella niña divina que cuando en Guadalajara de la vez anterior, después del primer día una alumna vuelve a casa y cuando llega a casa su hijita le estaba esperando a casi las 11 de la noche. Dice, ven mamá, esta noche me voy a acostar a tu lado. Mamá, llevo mucho tiempo esperándote y ahora te voy a contar todos mis secretos. ¡Wow! La mujer al día siguiente, lo contó en la clase, dice, es una cosita de nada. Nunca me imaginaba que hubiese tanta sabiduría en esa personita. Se abrió y me doy cuenta de que estaba yo totalmente dormida, ignorante de este ser tan maravilloso que tengo a mi lado. Ay, si nos contasen, ¿tú qué contarías? Me encanta conectar con los niños y cuando logro quitar a las madres de en medio, me acerco a los niños y muy bebés igual, chiquitos, no vienen y les pregunto, ¡Hey, tú! ¿Qué has venido a hacer a este mundo? Y me en primer comisión, ¿esto va en serio? Me pregunta qué he venido a hacer a este mundo. Entonces la mamá interrumpe, que baila muy bien y dice, que estoy hablando con su hija, si no le importa, me pongo impertinente con los padres. Disculpe, no hable por su hijo o su hija. Entonces el hijo mira al padre o la madre pidiendo permiso, como que puedo hablar. Digo, mírame a mí, ¿tú qué has venido a hacer a este mundo? Y la madre está ahí, hijo, di algo. Digo, cállate, por favor. Qué pesados que son los padres, anulan completamente a ese hijo. Me recuerda un chico joven que vino a la consulta y entran los padres y dicen, es que es autista, no se entera de nada. Digo, perdón, déjame a mí que yo voy a hablar con él. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Susana y me mira cómo te va la vida. Digo, este mundo es un poco rollo, ¿a que sí? Con los adultos. Entonces pone una ligera sonrisa y la madre dice, es igual, no te va a contestar. Si no, le voy a pedir que salga. Digo, aquí mando yo. Y el chico finalmente empieza a interactuar conmigo, no verbalmente. Sonríe, digo, mira, ¿sabes qué? ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién es tu superhéroe? Entonces igual hace un gesto y la madre dice, Superman. Entonces digo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo magia. Yo sé hacer magia. Y miro para el otro lado. Le doy tiempo para no invadir, para no estar en una posición de imponer. Y hago magia, ¿sabes? Pero si quieres te lo puedo hacer, pero me lo tienes que pedir. Pero no pasa nada. Si tú no quieres la magia, se lo voy a regalar a tus padres. No digas nada, ¿eh? Entonces digo, si quieres que te haga magia, mira, te sientas ahí y cierras los ojos y te pones así. Le doy su tiempo. Entonces el chico finalmente se pone así con esa actitud. Mira, tú cierras los ojos. Cuando yo termine, me cuentas qué tal la magia. Porque cuando yo termine, toda la magia va a estar dentro de ti. Y así todo sonriente. Y los padres ahí como que, ¿esta qué va a hacer? Le pongo las manos, le agarro la muñeca simplemente para entrar en su campo magnético a modo de diagnóstico, chequeo, para ver dónde está la raíz de su ausencia. Y en ese momento, solo hacer este gesto, el chico empezó a hablar por los codos. Como si llevara una máscara de juegos virtuales. Y empieza a hablar. Nunca había hablado. Dice, mira que hay una araña. Qué raro que no me quiera morder. Mira, voy a construir una casa. Como estos juegos de internet. Mira qué bien. Aquí entra una señora. Hola, saludos, no sé qué. Ahora voy para allá. Los padres con los ojos como platos. Todavía no le había tocado ni siquiera los puntos. En ese momento le volteo la mano, me levanto y coloco las manos para el reset. El chico se quedó ahí completamente entregado. Y cuando yo termino le hago un apapacho y se gira. Cuando me separo de él dice, hey, haz eso otra vez. Entonces se había transformado. Él había estado viviendo dos realidades paralelas. Durante esa práctica se habían unido esas dos realidades. Y pudo encajar en lo que es la vida aquí, en la sociedad, adaptarse. Pero durante su pequeño discurso, mientras yo le estaba tocando, mencionó el nombre Adriano. Mira, ahora viene Adriano, mi amigo. No sé qué. Curiosamente, yo le pregunté a la madre, digo, Adriano, ¿quién es Adriano? Yo no sé, no conozco ninguno. Digo, sabes qué, yo conozco un chico que se llama Adriano, que tiene 12 años. Creo que este chico tenía como 10, que es un chico muy especial. Es como el chico de la película El sexto sentido. Lo ve todo, lo de arriba, lo de abajo, es súper, súper hipersensitivo. Yo tengo un chico que yo sé que vas a conectar con él, quieres conocerle. Y les puse en contacto, los padres con ambos. Bueno, se convirtieron en súper amigos, se conocen, se entienden a la perfección. Y a raíz de eso, este chico ya pudo empezar a tener una vida más normal de comunicación. Lo que pudo pasar en ese momento de conexión con el alma. Cuando estamos con un ser humano, no tenemos que dictar bebé, niño, adolescente, adulto. No hay edad en el alma como tal, porque ese bebé no es un bebé. Ese bebé es un ser que ha adoptado un cuerpo físico que le va a acompañar para vivir lo que ha elegido vivir como experiencia en la vida en la actualidad. Simplemente tiene que aprender cómo manejar ese cuerpo con sus limitaciones hasta que pueda ser autónomo. Pero no significa que no tenga la mentalidad de un ser adulto. Cuando empezamos a hablar con ellos de ser a ser, tengan discapacidades, tengan etiquetas y simplemente conectamos con ese alma, ya no hay diferencias. Todo fluye desde la esencia del amor. Al igual como los chicos hoy en la Casa Hogar, San Pablo. Pura esencia, amor, dar, recibir, compartir. Uno de esos chiquitos hoy, cuando me acerqué, me acordaba de él, es el único que hablaba. Me acerqué y dije, hey, Jair, ¿qué cuentas hoy? ¿Tienes algo que quieres comentarme hoy? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué cuentas? Y sus piernas no funcionan nada, de cintura para abajo. Está ahí sentado pero con una personalidad adorable. Y dice, ay, mira, subí en un helicóptero de policía, me llevaron. ¿En serio? ¿Qué ilusión? Me llevaron a no sé dónde a cantar. Digo, oye, ¿tú cantas? Dice, sí, sí, me encanta cantar. Y digo, ay, por favor, me regalas una canción y me permites grabarte. Porque yo quiero verte todos los días con esa sonrisa en esa carita tan maravillosa que tienes. Y así me llevo ese recuerdo. ¿Puedo? Dice, claro que sí. Y cantó la canción de Imagine de John Lennon. Un minutito, con una vibración. La compartiré, la subiré en YouTube y la compartiré. ¿Sabes cómo llega esa vibración? De ese sentimiento. Él quiere cambiar el mundo. Digo, mira, yo lo voy a subir. Quiero compartir lo que tú transmites desde el alma con todo el mundo. Y yo te voy a decir cuántas personas te han escuchado. Porque sabes que tú, desde esa cuna donde tú vives, tú puedes cambiar el mundo. ¿Yo puedo cambiar el mundo? Sí, tú puedes cambiar el mundo. Tú y todos podemos cambiar el mundo si compartimos desde el alma. Porque lo que te vibra a ti y lo transmites y lo compartes llega a los demás con ese mismo sentimiento. Y si yo estoy aquí con mis compañeros escuchándote y adorándote, es que te saltarían las lágrimas de la emoción de sentirle. Digo, pues yo lo voy a compartir. Y dice, vale, bien. Nos despedimos así y ya no sabes si le volverás a ver. Porque sabes en ese sitio una cosa que admiro mucho de la señora Conchita. Cuando yo fui la primera vez, ella nos charló mucho y me dijo una cosa muy importante. Susan, lo que ves aquí dentro es muy duro. Lo primero que te impacta cuando entras en ese lugar es el olor. Hay muchas babas, muchos pañales, mucha comida derramada, el olor. Pero luego ya abres el corazón, ya no hueles, ya no te da cosa. Dice, mira Susan, los padres me entregan a sus hijos y yo les digo, de acuerdo, tú no quieres a tu hijo, no quieres reconocer que es tu hijo, yo lo acepto, yo le voy a dar de comer, le voy a dar cobijo, le voy a dar ropa y le voy a dar cariño. Pero es tu hijo y yo te obligo a que tú vengas a verle periódicamente porque es tu hijo, yo hago lo demás. Pero te obligo y si no van les llama, dice, tu hijo te espera. ¿Y sabes lo que dice Conchita? Dice cien por ciento de los casos. Que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Y finalmente cuando los padres o un padre o una madre finalmente llega a reconocer a su hijo desde el amor incondicional y le sienten su alma y le abrazan y le aman el alma y le reciben su corazón en esa visita, dentro de una semana ese hijo se muere. Porque ha cumplido su función, que vino a mostrar el amor incondicional, a sacar el amor incondicional a sus padres. Cuando ellos aceptan que ese es su hijo, en cuestión de una semana se muere el hijo. ¿Cómo te entra eso? Justo recientemente estaban todos muy tristes porque se han muerto tres en poco. Les aman y les adoran a todos. Entonces esos hijos de esas familias que están ahí dentro también son tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus primos. Los hijos también te pertenecen como humanidad, como especie. Por eso la importancia de también llegar ahí y decir, Conchita, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Gastan 325 pañales por día. Conmita. Faltan manos. Hay médicos, hay educadores, hay fisioterapeutas, pero en el día a día Conchita no hace vacaciones nunca, nunca toma descanso. no puede abandonar a 75 hijos desde hace 20 años. Y hoy cuando llegamos a decir, Susana, estoy agotada. Siento particularmente en estos días como un peso muy grande, nunca me he sentido tan cansada. Y al final digo, ven para acá. Y le hice el reset. Y cuando nos despedíamos, dice, no sé qué más, me siento tan ligera, me siento feliz, podía jugar, me siento tan feliz. Ay, qué bien que hayas venido, que para mí hoy ha sido más importante tu visita que el dinero, aunque sea necesario. Se tenía que aligerar este ambiente. Llevamos amor, no comimos hoy, preferimos ir ahí, dar servicio con amor y ese fue nuestro alimento para el alma. Ya comeremos, cenaremos más tarde, pero era más importante. Aprovechar esta oportunidad estando aquí. Había un chico en la visita anterior, cuando yo pasé por la puerta, se acerca y dice, ¡ah, me agarra y me abraza y me abraza y me mira y me abraza! Y la sorda muda, que estaba a su lado, dice, ¡ah! Y él me agarraba para llevarme a la puerta y decía adiós a todo el mundo. Me llevaba, digo, ¿qué pasa aquí? No sabía entenderlo. Entonces él dice, espera, espera. Y se va, y se va a su habitación y sale con dos muñecas de Barbie. ¿Qué pensaba que yo era Barbie? Tiene una caja de muñecas. Hoy me hice la coleta para que me reconociese. Me decía, Barbie, tú, mira, Barbie, eres tú, eres tú, el amor de mi vida, su Barbie. Cuánta felicidad. Pues hoy le vi, digo, ¿te acuerdas de mí que soy tu Barbie? Y me miraba, ¡ay! Se lanzó. Entonces cuando le hice el toque zen, me toqué, me tenía agarrada la mano, no me quitó ojo de encima, cerró luego los ojos y simplemente sintió. Estuvimos ahí súper conectados. Debes saber, igual fue un amor de otra vida, pero qué más da, ¿no? Estuvimos ahí sintiéndonos largo rato, tan tranquilo. ¡Ay! Fue tan maravilloso sentir. Pues esos momentos solo se viven si te entregas con todas las consecuencias. Me pasó algo muy similar cuando fui a visitar una leprosería en Vietnam. Y era una leprosería con mil leprosos, muchos de ellos muy contagiosos, pero la leprosería lo llevaba un cura católico y llevaba muchos años con ellos. Y yo decía, ¿cómo no te has contagiado nunca con la lepra? Dice, mi escudo es el amor. Y pensé, claro, como madre Teresa de Calcuta, tu escudo es el amor, es tu protección, si tú te das estás protegido. Y cuando estaba ahí veía cuánto sufrimiento y a un leproso le duele menos arrancarse el dedo que aguantar el dolor del dedo. Había un chico que me seguía por toda la leprosería y me pidió una foto con él. Agarró un pañuelo de papel, la dobló y se lo puso en su pijama para estar más guapo. Y me caía la baba, le faltaban dedos, se les caen la nariz, los ojos, las orejas, los miembros inferiores, terminan teniendo un tronco con una cabeza que dicen ellos que es cabeza del león. Todo plano, sin nariz, sin orejas, sin ojos. Tronco sin brazos, sin piernas. Pues ese cura les tomaban los brazos y se sumergían en una piscina para bañarlos uno a uno. Ese tronco con cabeza se bañaba con ellos. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Si lo hace una persona para mil y si somos mil personas para ayudar, podemos apoyarnos, ayudarnos. Como dice mi gran amigo, papá Jaime de Colombia, que sacó a los niños de las alcantarillas y le llamaron papá Jaime. Que lo sacó de ahí, les da vida, les da educación, hace una labor impresionante. Actos, pequeños actos de amor, crean un gran impacto. Si tú haces pequeños actos de amor, contagias a otros que harán pequeños actos de amor y al final nos terminamos contagiando todos. Tenemos que olvidar de nuestros problemas que realmente no son problemas. Recuerdo un amigo que estaba en su lecho de la muerte, Javier Manzanilla, que él siempre decía, ojalá yo tuviera tus problemas, solo pensar, tuviera una vida por delante por solo quejarme de las cosas de que te quejas tú. Eso es lo que decía a sus invitados. Ojalá tuviera yo tus problemas y te das cuenta de que no son nada. Cuando te pones al lado de esas otras personas que están esperando su último aliento, que no son nada. Tenemos tanto que agradecer, tanto que compartir, tanto que sentir y cuando me pongo en la situación de pensar en esas personas en DF, en el momento cuando se temblaba la tierra y se colapsaban los edificios alrededor. ¿Qué debían sentir? Para ellos era su fin del mundo, ¿sí o no? Todo el mundo dice que temen el fin del mundo. Era el fin de su mundo. ¿Sabéis cómo podemos cambiar esas situaciones? Si tú en tu ciudad estás a salvo, ayuda a las personas que no están tan a salvo y tan cómodos como tú. Ayúdales porque cuando ayudas a los demás de forma incondicional, lo que estás haciendo es crear una frecuencia de amor incondicional que impregna tu entorno, tu tierra, tu pueblo, tu ciudad, tu país y ahí está la protección. Vibras en amor incondicional, no va a pasar nada en esa zona porque se está trabajando en el amor. No te sientes diciendo, pobrecitos, mira Morelos, suerte a mí no me ha tocado, no me ha pasado nada. Ay, los pobres, ay, en Oaxaca, mira las noticias, qué desgracia. Ah, mira, no preguntas qué podemos hacer. Al igual que el otro día en el recet colectivo cuando firmaba libros, vino Juan Carlos, un chico que nos comentó que él sale este miércoles para Oaxaca desde León, 22 horas en camión a llevar víveres, material de salvamento, lonas, calzado, todo lo que se nos ocurra, papel higiénico, productos de higiene, de limpieza para llevar a esas personas porque ya ha estado ahí, ya ha visto la desesperación de la gente. Dormí en una pequeña carima debajo de una lona y con las lluvias y el lodo, el barro y luego todo lo que viene después de epidemias. ¿Tú quieres estar ahí? Cuando estuvimos hablando con él digo, espera, déjame que te filme, vamos a hacer una llamada y que se expanda lejos para que otros digan, yo voy, yo voy. Y el equipo que estaba conmigo en ese momento dijeron, oye, que vamos contigo. Vale, Juan Carlos, vamos contigo, ¿qué necesitas? Bueno, el dinero que se recaudó en el curso, vamos a comprar lonas, vamos a llenar camiones, traerles lo que haga falta, vamos a utilizar ese dinero de algunas voluntades que los alumnos aportaron. Poquito, 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 poquito se hizo una cantidad. Se llegaron a cubrir los gastos, el costo del evento con voluntades. Hay un excedente, con ese excedente vamos a convertirlo en cosas materiales que la gente necesite. El chico se quedó, Juan Carlos se quedó, wow, en serio, qué bien, cuánto agradezco esta oportunidad. Digo, mira, si yo tengo la boca grande para pedir, pues vamos a aprovechar que estamos aquí juntos, que no es ninguna casualidad, ayer subí un par de vídeos de esa charlita que tuve con él, nada, tres minutos y cuatro minutos y los subí a YouTube y empecé a difundirlo. ¿Qué cuesta? Mira en tu casa rollos de papel higiénico, compresas, latas de alimentos para fácil abrir, cepillos de dientes, pasta de dientes, peines, botas, impermeables, una pala. Imagínate en esa situación, cosas que piensas que te podían faltar. Pues ese poquito cada uno se convierte en un montón y da un poquito de calidad a esas personas que están ahí sobreviviendo. Y es ahora que tenemos la oportunidad, porque si no, el universo, leyes universales, el plan de la especie, el despertar colectivo. Hemos llegado a un punto de fin de ciclo, ya es el recoger rebaño y no vamos para casa. Pero ¿cómo vamos a ir para casa? Podemos elegir el amor, el sufrimiento, el miedo. Yo elijo el amor. Si somos dueños de nuestro destino puedes ir a través del amor o a través del miedo y el sufrimiento. Todavía estamos a tiempo para cambiarlo todo y llegar a casa victoriosos, abrazados. O podemos crear esa necesidad de que la Madre Tierra diga, bueno, como no hacéis caso, toca lo que toca porque la Madre Tierra está evolucionando con nosotros. Es nuestra nave que nos acompaña, tiene que vivir su proceso o sí o sí. Pero recordad, las circunstancias no tienen importancia sino lo que tú eres en ellas. Tú puedes estar en un huracán, en el ojo del huracán y no sientes el huracán. O puedes estar volando en el huracán sufriendo y gritando. ¿Dónde está tu huracán? Tu centro, tu paz, tu quietud, tu sosiego. Tú estás en el centro de tu propio huracán. El caos es cuando no estás en tu centro. Tú puedes vivir tu tsunami o tu centro del huracán, el ojo. ¿Dónde eliges estar? No te tiene que importar todo aquello que está pasando ahí fuera porque si tú estás en paz sabrás qué hacer. Y si pasara algo, si hubiera un terremoto, un tsunami, estarás en una condición de poder tener claridad mental para recibir desde tu ser esa conexión con tu familia cósmica, contigo mismo para que te dirijan y digan ves para allá y no sabrás por qué te van a seguir todos. Te van a seguir, van a verte como un faro, una persona con entereza, con claridad mental, sin miedo y te van a seguir a un lugar seguro. Tú no sabrás por qué, cómo te va a llegar toda la ayuda que necesites para acompañarles. Siempre digo, estamos rodeados de ángeles. Si no lo sabes reconocer, da igual, luego te preguntarás ¿y de dónde salió esa persona de la nada? ¿Cómo pudo ser? Fíjate justo estaba necesitando tal cosa, apareció una persona de la nada y dijo te ayudo, te acompaño, toma esto, dale, ya está. Y cuando volteas dices ¿dónde se fue? No estamos solos, nunca hemos estado solos. Primero nos tenemos los unos a los otros, que es lo que importa. Nos acompañamos en esta gran aventura de la humanidad. Siempre nos están guiñando el ojo. Yo tuve un grandísimo guiño de ojo maravilloso. Madrid no hace mucho. Fui invitada a participar en un evento que se llama Being One en Madrid y no estaba yo ni siquiera en la programación porque tenía un curso zen ese mismo fin de semana. Pero tenía muchas ganas de conocer a Neil Donald Walsh porque él fue mi inicio, conversaciones con Dios. Esa locura cuando me llegaron esos libros. Digo ¿qué? ¿qué? ¿este hombre? Habla cosas que me dan sentido. Y él participaba y el organizador me dice ¿te gustaría salir al escenario con Neil Donald Walsh? Y casi me desmayo de la felicidad. Y digo ¡ay sí, sí, sí! ¡ay qué bueno, qué fantástico! Y cuando le vi, le sentí como un padre porque se parece mucho a mi padre. Y digo ¡qué padre! Pues cuando subí al escenario con él y tuvimos una conversación, conversación con Dios, conversaciones juntos. Él dijo algo que me disparó un wow, que acabas de decir cuando él dijo que hay urgencia para despertar a la humanidad, al amor. Y yo ¡oh! ¡qué casualidad que digas eso, Neil! Acabo de escribir un libro que se llama Despertar Humanos, que es un mensaje de amor para la humanidad. Y tú eres uno de nuestros. Digo ¡qué! Dice Susana, acabo de escribir, publicar un libro que se llama, traducido al español, Despertar la especie. Awaken the species. Digo, lo sé Neil. Lo descubrí en internet, en Facebook hace una semana. le llamé a mi padre y le dije, mándame ese libro, ¿ves a una librería? Estaba en inglés, estaba en Irlanda y seguramente Neil el libro está volando en un avión por encima de nosotros en este momento. Bueno, sí, pues llegó al día siguiente o pasaron dos días. En ese momento los dos tuvimos el momento ¡wow! Los dos a la vez habíamos escrito un libro con un contenido igual, con un título casi igual, despertad humanos y despertar la especie. Sentí una profunda admiración por él, por su humildad, por su sabedad con sus setenta y algo años y sentí que ese momento era un momento mágico que ambos juntos compartimos como magia del universo. Entonces, cuando tiene que llegar un mensaje a la humanidad, no solamente una persona va a recibir ese mensaje, sino varias personas de distintos puntos del planeta van a recibir ese mensaje que va a dar una credibilidad. No simplemente una loquita puelderina irlandesa que dice tonterías, ¿no? Sino que añade un peso que una persona que a la vez reciba algo similar. Entonces, el mensaje no es mío, el mensaje salió por boca de una niña de quince años que lleva ya una trayectoria dándome también empujones y callejitas y visiones desde su ser para poder transmitir y compartir. Pero el día que ella se suba a quitarme el micrófono, a hablar ella, pues yo humildemente me retiraré abajo a escucharle y que salga lo que tiene que comunicar a la humanidad. Así que la edad no existe, el tiempo no existe, estamos en el eterno presente y todo, 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 todo lo que está pasando está en el programa. Tiene que pasar lo que tiene que pasar, solo tú eliges cómo quieres vivir el proceso. No tienes claro cómo quieres vivir tú, tu proceso. Te subes al monte con tu mochila, paz, si necesitas una herramienta, también está ahí. Los cursos Zen no tienen nada que ver con ninguna religión, es un concepto de conciencia, awareness. Conocerte, saber quién eres tú, de dónde vienes y hacia dónde vas y por qué estamos juntos. Es una enseñanza de Atlántida, de cuando éramos atlantes, que estamos recordando quiénes somos. Por qué viene el resurgimiento de Atlántida y lo que está abajo subirá y lo que está arriba bajará. Nosotros, entre muchos de nosotros estuvimos ahí en Atlántida, algunos también Lemuria y algunos la fusión de Atlántida y Lemuria y estamos recordando. Por eso es tan importante recordar nuestro verdadero poder desde la humildad y sin ambición, sin ego. Necesitamos recordar ya. Nuestros hermanos nos llaman diciendo venga va, os necesitamos despiertos. Y siempre me dicen, Susan, si necesitas ayuda pídela. Tú pide, que somos muchos tomando nota. El día que empecé a pedir, todavía no ha llegado Richard Gere, pero llegará. Ya vive en Madrid, que está más cerca. Porque he tenido visiones que vamos a hacer un curso zen y él va a estar en el curso. Así que el día que le tenga a mi lado voy a sacar una foto y la subiré a Facebook. Y guiñaré el ojo porque muchos decían, anda la loca esta. Va a conocer Richard Gere, mis padres, mis hermanos. Chiflada, ¿tú quién te crees? Richard Gere, si tú eres una pueblerina irlandesa. Vi un pueblo de 20.000 habitantes y la mitad son vacas. Mi mensaje siempre es, si yo puedo, tú puedes. Estamos en esto, hay un preacuerdo cósmico. Antes de venir ya habíamos acordado tener este intercambio. E incluso todo esto ya pasó y esto lo estamos viendo en pantalla desde el futuro, viendo esto, ya ha pasado todo. Estamos diciendo, mira, yo estaba en la cuarta fila, ¿ves? ¿Estamos listos, preparados para hacer este gran salto cuántico? Vamos a bajar la espiritualidad antigua a tierra, a términos fáciles de entender, de forma amena, juguetona, espiritualmente deliciosa, al alcance de todos. Simplemente basando la espiritualidad sobre esos actos de amor. Ser verdadero, amarte, no te tomes tan en serio, diviértete, juega más, come más chocolate o aquí más mole, menos fritos. Saber cuánto es suficiente tener tu cuerpo físico preparado para los cambios, de nada sirve que tengas ahí un sobrepeso, estar saludable. Hay que sobrevivir el proceso para que tu cuerpo físico también pueda acompañarte en el proceso, que es un momento maravilloso para estar vivo. Yo quisiera ahora, si me permitís, regalaros un reset colectivo, ¿sí? Son cinco minutos pero tenemos que organizarnos. Cansada, cansada. Satisfecha. Venga ese aplauso, hombre. Esta es una gran oportunidad para ver y estar de cerca con nuestras personalidades que ha traído el ingeniero José Luis Rueda y se la va a hacer entrega de un reconocimiento de parte de CIRCAC. Un aplauso y bueno seguimos, seguimos con esta buena vibra y todo esto. Gracias. 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 Gracias.